Desde que Kristen Nodal estuvo anunciando el rompimiento de su compromiso y de su relación con Belinda un poco antes del 14 de febrero, él se metió de lleno en lo que sería el trabajo en su carrera artística, que justamente se encontraba un poco en pausa por la misma situación sanitaria que hemos vivido en los últimos años. Lo cierto del caso es que él de inmediato estuvo lanzando un tema que se llama Ya no Somos Ni Seremos, que muchos asumieron que se trataba de una indirecta para su ex prometida y el mismo de inmediato se convirtió en todo un éxito. Pues así entonces como que cada quien empezó a tomar su rumbo, a tomar su camino y mientras él se dedicaba a su música, Belinda pues en su caso se dedicó a irse a España a trabajar en la serie de Netflix que todos sabemos que estaba muy entregada a este proyecto que se llama Bienvenidos al Edén. Y así también ella se intentó dedicar pues a continuar con toda esta etapa de empresaria que ella tiene y también de modelo con las campañas y situaciones que en algún momento pues ella se ha ido dedicando y que justamente la mantienen también muy muy ocupada en la actualidad. Sin embargo, tal parece que Nodal también tiene como su tiempo libre porque parece que parte de sus energías también las ha dedicado a las fiestas, porque mucho se ha hablado entonces de estos hábitos previos que él tiene o después también de sus presentaciones, pues las cosas que suele hacer luego de presentarse en cada concierto. Pero ahora Christian Nodal nuevamente es noticia porque fue captado entonces junto a una nueva mujer completamente distinta a la de aquella oportunidad y esta vez fue en un estudio de grabación en Los Ángeles, California, donde además incluso en un video se puede observar que él tenía su mano sobre lo que sería la pierna de esta chica que es además de tez blanca por lo que se puede apreciar, cabello negro, también es delgada, pero no solamente esto quedó allí porque Christian Nodal no solamente se dejó ver con ella allí en ese estudio de grabación con esta nueva mujer misteriosa que muy poco se sabe sobre ella, sino que además de esto también decidió llevársela, así como ustedes lo escuchan, al concierto que tuvo en Villahermosa en Tabasco. Es importante nuevamente resaltar que la mujer con la que él supuestamente se había escapado hace poco y con la que además también lo habían relacionado sentimentalmente fue una chava que se llamaba Mariana Ríos y que justamente pues es colombiana, es una influencer, es modelo también y pues también trabaja como en una aplicación muy parecida a OnlyFans a crear este tipo de contenidos para adultos y que pues justamente esto también llamó mucho la atención en su momento, pero hasta ahora pues esta sería una mujer completamente distinta y también estamos esperando las reacciones de Christian Nodal que hasta el momento no ha dado ningún tipo de declaración. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.